Muchachos, el calor es infernal Que lindo que se ha puesto pa' tomar Busquemos un asado y un cantor Que venga con guitarra y bandoneón Busquemos un asado y un cantor Que venga con guitarra y bandoneón Un poco de lechuga, soda y pan El hielo que no falte por favor Los naipes no se olviden de traer Y la música del kit de tu imperial Los naipes no se olviden de traer Y la música del kit de tu imperial Hagamos traguitos cortos Para que alcance el vino Ya llega la madrugada Y para comprar no hay Hagamos traguitos cortos Para que alcance el vino Ya llega la madrugada Y para comprar no hay Muchachos, el calor es infernal Que lindo que se ha puesto pa' tomar Busquemos un asado y un cantor Que venga con guitarra y bandoneón Busquemos un asado y un cantor Que venga con guitarra y bandoneón Un poco de lechuga, soda y pan El hielo que no falte por favor Los naipes no se olviden de traer Y la música del kit de tu imperial Los naipes no se olviden de traer Y la música del kit de tu imperial Hagamos traguitos cortos Para que alcance el vino Ya llega la madrugada Y para comprar no hay Hagamos traguitos cortos Para que alcance el vino Ya llega la madrugada Y para comprar no hay Hagamos traguitos cortos Para que alcance el vino Para que alcance el vino Ya llega la madrugada Y para comprar no hay Hagamos traguitos cortos Para que alcance el vino Ya llega la madrugada Y para comprar no hay Hagamos traguitos cortos Para que alcance el vino Para que alcance el vino Ya llega la madrugada Y para comprar no hay